Aries, qué bueno que me acompañes en el día de hoy con el número 45, ¿qué te podría decir contigo? Mira, a ti específicamente, esto que tiene que ver con las situaciones amorosas, con un desapego, con algo que ha pasado con la familia y específicamente como con unos hermanos tuyos, mira, está repercutiendo hoy en día contigo, con ese sentimiento, por eso es tu decaimiento, por eso es que a veces te sientes así como con el amor, así como que me falta algo, tienes la pareja, pero eso que te falta algo es la parte conflictiva familiar, ¿no? Fíjate que hubo una situación contigo, como que un hecho muy curioso por una situación de un vehículo, de un carro, ¿verdad? Ya lo pudiste resolver, pero ya tú sabes que tienes que aprender de los errores, los errores que a veces cometes y las negociaciones que tú puedas hacer, porque aunque perdiéndose gana, pero yo te diría en este caso que has perdido últimamente más de lo que has podido ganar, ¿verdad? Hubo también como un aspecto de alergia en tu cuerpo, como algo en el cuero cabelludo, una situación también que puede ser porque te pintaste el cabello, un tinte, algo que te ocasionó como una alergia bastante fuerte y ahora hay como una pérdida del mismo, del cabello, ¿verdad? También un poquito de vitamina, ¿no? Un poquito de vitamina E, ¿por qué no? Y sentirnos bien, veo un viaje y va a ser muy provechoso para ti, veo como un sitio caluroso, pareciera que te me vas a la playa y si es así, gózalo muchísimo, ¿no? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.